En este mundo enfermo, a causa del aire contaminado, respirado Los enfermos fueron representados por una víctima enferma Que creó un estilo Es Doctor Sirio, creado a base de rechazo Por su origen árabe, su seguridad en sí mismo Fruto del desprezo de las élites paz Debemos preservar la identidad cultural Por eso es único mi estilo Creo en mi identidad, sé que entidades te hacen estar intranquilo Enfrentan pueblos con costumbres propias Rompiéndolas, sustituyéndolas, creando copias Administrándole una anestesia duradera Anteponiéndolas a una religión verdadera Confundiendo sus malas maniobras con el significado de sus banderas Espera, creo que estamos sufriendo un lavado del cerebro En el futuro solo existirá un pueblo Quien decidió eso, viva la multiculturalidad Pero regulada, no descontrolada, en exceso Un enfermo en un mundo de sanos Que usurpan en problemas ajenos como gusanos Quieren que te sientas avergonzado Español de origen sirio Prefiero ser enfermo que curado Me llaman enfermo porque no acepté el impuesto Me odiaron y ahora me quieren porque quien fue esto No entienden que yo limo para ayudarles Sus falsos medicamentos dicen curarles Pero les están jodiendo Soy judío, se partí por parte de antepasados No sionista, enteraros, quiero curaros ¿No me creéis que eso hacéis? A los que os adoptaron Aquellos que jodieron siria, su nombre mancharon Y esperan que me achantes y digo que soy sirio Como si soy doctor de Dinamarca Esos atentados son provocados Financiados, les venden armas Los supuestes hermanitos de la caridad Yo solo veo hipocresía que crece en minúscula piedad ¿Os parece que soy yo el que padece Una puta enfermedad? Único en su estilo, venga Dilo Solo hay uno es Doctor Sirio Único en su estilo, venga dilo, solo hay uno es, Dr. Sirio Único en su estilo, venga dilo, solo hay uno es, Dr. Sirio Único en su estilo, venga dilo, solo hay uno es, el Dr. Sirio Solo hay uno, se acojonan por mover un dedo, mueve el mío Así está el planeta, este tema no tiene coñas, ¿te has fijado? Se supone que debo seguir ese patrón adoptado, lo siento pero paso de bromear Estoy demasiado harto infectado de tanta gilipollez, me encanta bromear, pero aquí seré serio Para que le des vueltas y cuando enchufes el estéreo, recuerdes por qué me escogiste Sabes que es el remedio y que profundidad mis letras Haré que te metas en lo más hondo y te des cuenta, que da igual si cortanés y vioés Mi identidad cultural, le intento preservar, la tuya actual, es único en mi estilo, venga dilo Dr. Sirio Único en su estilo, venga dilo, solo hay uno es, Dr. Sirio Único en su estilo, venga dilo, solo hay uno es, el Dr. Sirio ¿Quién es único en su puto estilo? Venga, dilo. Único en su estilo, venga, dilo. Solo hay uno y es el Dr. Sirio. Dr. Sirio.